El rodriguismo es aún más amplio que nuestro frente. Los militantes del frente forjaron su identidad al fragor de la lucha contra el régimen. No se puede comparar la violencia de una dictadura criminal con la gente que tomó la arma y que utilizó la lucha armada para crear una resistencia que en un momento dado pueda jugar un rol. Pero el contexto político cambió tras el descubrimiento del contrabando de armas en Carrizal y el atentado fallido a Pinochet. Fue el inicio del quiebre entre el Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez retratado en el programa Guerrilleros de Televisión. El frustrado internamiento de armas en Carrizal Bajo y el fallido atentado a Pinochet provocaron que el PC se comenzara a alejar del que hasta ese entonces fue su brazo armado contra la dictadura cívico-militar. Bueno, los demócratas cristianos al ver esto apuraron la causa de ellos, buscar la salida pactada. Yo creo que otros partidos también lo hicieron. El momento clave del año 86 cuando se toma la decisión de hacer justicia al tirano es clave también para hacer una separación de agua entre aquellos que ya estaban sucumbiendo a los cantos de sirena de que había que negociar con Pinochet, aceptar la constitución. 1986 había sido planificado por el Frente y el PC para que fuera el año decisivo para el fin de la dictadura. Pero el plan falló y un año después los comunistas abandonaron la lucha armada, como lo retrata el cuarto capítulo de este reportaje emitido en 2015. Hasta que se llegó al mes de julio del año 87, donde pretendieron también hacer esto mismo con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez decidió no aceptar la orden y se va y se sale, se aparta del Partido Comunista. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez se convirtió en un movimiento autónomo y la mayoría de sus militantes apoyó a Raúl Pellegrin, fundador y uno de los líderes del Frente. Era como un matrimonio que se separa amigablemente. Eso fue doloroso, fue un golpe para el partido, un golpe complicado desde el punto de vista. En septiembre de 1987 un hecho marcó el fin de la separación. Públicamente el Partido Comunista se desliga del secuestro del coronel Carlos Carreño. Su padre cumple hoy cuatro días como rehén de un comando del Frente Manuel Rodríguez que se ha adjudicado el secuestro. Ya del producto del quiebre con el PC, el PC saliera reconociendo que realmente él no tiene una, ya no tiene el aparato armado, que era el Frente. Y de hecho eso marca, marca la separación del PC porque el PC al tiempo sale reconociendo que ellos no tienen nada que ver en el asunto. Que fue una jugada, nos denominaron los autónomos. En diciembre de ese mismo año la oposición renunció a las elecciones libres y optó en participar en el plebiscito de Augusto Pinochet y los comunistas se sumaron. Había un desperfilamiento, había un descompromiso de la elite, de la dirección del PC en torno al proyecto que ellos mismos generaron. Los combatientes se quedó uno, nadie más, los combatientes todos, los que estuvieron en el terreno y los que tuvieron la participación, no hubo duda y se permanecieron todos en el frente. El partido no tuvo la capacidad de convencer a los que se fueron. El senador Guzmán fue trasladado por el chofer de su automóvil, primero hasta la sede de la UDI y luego hasta el hospital militar donde fue internado con heridas de gravedad. Palma Salamanca tenía 21 años cuando recibió la misión de matar a Guzmán. Guzmán viene a la justicia de octavio. Y así es visto hoy por dos líderes del Partido Comunista el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, en 1991. Nosotros en su época ya vimos nuestra palabra, condenamos el hecho, no tenemos que estarlo repitiendo todos los días, creo. Dijimos que no estamos de acuerdo con que se le haya asesinado por parte del Frente Autónomo, no el Frente Patriótico Manuel Rodríguez que solamente actuó en dictadura y no posteriormente en democracia. Es la historia entre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y los comunistas, el brazo armado del PC que nació en 1983 para oponerse mediante las armas a la dictadura de Pinochet y que terminó con sus dirigentes condenando el atentado a un senador en democracia. Rolf Pascholt, CNN Chile.